¿Un entrenador de boxeo es un hermano mayor o es un padre? ¿O depende del chaval? Yo creo que un entrenador de boxeo no debería ser ninguna de las dos cosas. Estamos para protegerlos, ¿no? Estamos para protegerlos, pero yo creo que el problema del boxeador o como del deportista es la sobreprotección. O sea, yo soy anti-entrenadores helicópteros, que siempre protegiendo, siempre protegiendo, siempre protegiendo. A un boxeador, el boxeo es así. O sea, tú puedes hacer el mejor combate de tu vida, pero alguna hostia te has llevado. Por tanto, ¿por qué vamos a engañarlos? ¿Cuántos boxeadores a la primera derrota han dejado el boxeo? Muchísimos. Pues eso no es culpa de ellos, es culpa de los entrenadores. O sea, esa psicología no es buena. Yo estoy aquí para protegerlos porque soy su entrenador, pero soy su entrenador. Ni soy su amigo, ni soy su hermano mayor, ni soy su padre. Para algunos, al final lo soy, porque yo, por ejemplo, en mi caso, Damián me llama father. O sea, Miriam, soy su hermano mayor, o sea, está clarísimo. Pero bueno, ya son relaciones de casi 20 años con cada uno, ¿no? Ya es distinto. Miriam es la hija de mis hijos. O sea, yo me siento como casi el padrino de la hija de Damián, entiéndeme. Es un poco, ya son otro tipo de relaciones que no tienen, que ellos, como el que dice, están dando sus últimos coletazos de sus carreras profesionales y dentro de unos años, pues serán mis amigos, lógicamente, ¿no? Claro, claro. Pero desde el principio, la relación tiene que ser muy clara y tiene que ser muy meridiana. Y aquí yo no soy amigo de nadie, ni soy hermano de nadie, ni padre menos, que ya bastante tengo con cuatro hijos. Porque al final, cuando quieres ser amigo, pasa en educación. Los padres que quieren ser amigos de sus hijos, al final pasan de ser los gilipollas de la casa. Claro.